Lectura del Libro de Isaías En aquellos días dijo el Señor a Ajás, Pide una señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Ajás respondió, No la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios, Escucha, casa de David, ¿No les basta cansar a los hombres, sino que cansan incluso a Dios? Pues el Señor por su cuenta les dará una señal. Miren, la Virgen está encinta, y da a luz un hijo, Y le pone por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. No me he guardado en el pecho tu defensa. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, cuando Cristo entró en el mundo dijo, Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije lo que está escrito en el libro. Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Primero dice, no quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni víctimas expiatorias, que se ofrecen según la ley. Después añade, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El libro del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel entrando en su presencia dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas María porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le da al trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo. Y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. María contestó, Aquí está la esclava del Señor, hágase de mí según tu palabra. Y la dejó la novia.